Aquí abajo. ¿Dónde está la plata? Oye, ¿qué fue esa llamada que me hiciste diciendo que tenemos que hablar ahora, mijo? ¿Dónde está el resto? Cielo, ¿dónde está el resto de la plata? Cielo, ¿dónde está la plata? Se la di a Ernesto. ¿Qué? Lo hice por nosotros, te lo juro, te lo juro que lo hice por la familia. No, no, ¿tú le diste nuestra plata a Ernesto? Te lo puedo explicar, de verdad, te lo puedo explicar todo. No, 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 no. Walter. En ese momento no podemos atender tu llamada. Por favor, déjanos el mensaje. Cielo, si estás ahí, contéstame, por favor. Es que está pasando otra vez, Cielo. Llamaron a los antinarcóticos y dijeron que los del cartel tienen un plan para asesinar a Henry. Yo no sé qué hacer. Ya están mandando protección, pero por favor, déjate conmigo, contéstame. María.